Amigos de Costa Rica, les invito a mi espectáculo, Edgar Dibar es joven aún, los días 11 y 12 de marzo, en el Teatro Auditorio Nacional, les garantizo que se van a divertir, será un hermoso reencuentro entre su servidor, el señor Barriga, y el público, de manera que no esperes más, corre por tus entradas a boleteria.museocr.org y allá nos vemos. ¡Gracias!